¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En ese día, al salir Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón Pedro y Andrés. La suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. De madrugada, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón Pedro y sus compañeros lo fueron a buscar, y le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la mano de Jesús es la mano de Dios, la mano tendida de Dios para nosotros. La mano tendida de Jesús es un corazón que vive y alivia el sufrimiento. El Evangelio de este domingo nos habla de un hecho muy interesante, de la cercanía de Dios. De Dios que alivia y que te toca y que te sana y que te restasblece para que... Se va siendo ya una relación muy cercana con sus apóstoles. La encontramos ahora yendo a la casa de Simón Pedro. ¿Qué es lindo esto, no? Saber que Dios quiere ir a tu casa. Que Dios tiene confianza para entrar en tu casa. Qué bueno es sentirle a Dios como un amigo. Un amigo cercano. Y Jesús lo es para sus discípulos. Dice el texto sagrado que la suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre. Y le avisaron a Jesús. Jesús sí quiere a la suegra. Ojalá también tú. Impresiona cuando dice que se le acercó, la tomó de la mano y la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Qué interesante. Jesús le toma de la mano, le levanta. Para que ella pueda restablecir, ponerse a servir. Esa es la mano de Dios. La mano tendida de Dios que se acerca. ¿Cómo estás tú? ¿No estás con fiebre? ¿No estás tendido por algún lugar? No haces nada porque dices, no, aquí estoy. ¿Qué importa mi vida? Es que me duele esto. Es que pasa esto. Y de pronto los vamos arrinconando y nos vamos quedando a un lado. Importante es sentir que el Señor se acerca. Que Él quiere estar cerca de nosotros. Que Él quiere extender su mano. Que Él quiere levantarnos para que nos pongamos a servir. Seguro que se quedó todo el día con ellos. Comió con ellos. Estaba con ellos. Al atardecer, dice, cuando se ponía el sol, les llevaron muchos enfermos. Poseídos inclusive del demonio. Y todo el pueblo se apiñaba a la puerta. Y curó a muchos enfermos de diversos males. Expulsó muchos demonios. Porque sabían quién era Él. Esa es la mano extendida, sanadora. Dios quiere que estés bien. La gloria de Dios es que el hombre esté vivo, esté sano. Con la salud física, la salud interior, la salud espiritual, la salud psicológica, la salud afectiva. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no nos ha mandado el virus. El peor virus es resignarnos a vivir así. Es vivir desbocados. Necesitamos sentir la mano de Dios. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto impresiona. ¿De dónde saca Jesús la fuerza? De su palabra, de su autoridad, de su mano extendida, la mano de Dios. Es de la unidad con su Padre. Es poniéndose de rodillas para orarle a su Padre, para pedirle a su Padre por nosotros. Y ahí le van a buscarle. Desesperados le dicen. Todos se andan buscando, Señor. Todo el mundo quiere escuchar su palabra. Quiere dejarse tocar por él para quedar restaurado. Vamos a los otros pueblos para predicar allá también. Y recorre sanando, bendiciendo, expulsando. Interesante esa actitud de Jesús. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Te vas a salir? ¿Te toca ahora salir a votar? Sí, hoy nos toca cumplir un deber cívico. Porque somos ciudadanos. Y un cristiano tiene que ser un correcto ciudadano. No es que yo voto como quiera. No, 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 no. Tienes que votar consciente y responsablemente. Porque eso es el cristiano. Que Dios tenga hoy tu mano para elegir. Y que Dios bendiga a quien salga elegido. Y que tú conscientemente veas. Quien tiene principios. Quien sabe hacer las cosas. No quien ofrece lo que quiera. Sino quien sabe ser responsablemente. Y cada uno tenemos que ser conscientes. Para que eso. De quienes ahora delegamos la autoridad. Para que puedan seguir a la patria. Sean realmente decentes, justos y honestos. La mano atendida de Jesús. Es un corazón que vive y alivia el sufrimiento. El evangelio de este domingo. Nos muestra un día de la vida de Jesús. Te vemos hermanos fijarnos en algunos gestos. De Jesús en relación con la enfermedad y con el mal. Se acercó a la suegra de Pedro. Que estaba en cama con fiebre. Jesús de cercanía comprensiva y consoladora. Está siempre cerca del que sufre. O del que se encuentra solo. La cogió de la mano. Es un toque de gracia. Como un sacramento de solidaridad. Jesús es la mano tendida. A todas las manos que piden ayuda. Y la levantó. Es la energía liberadora. La fuerza curativa que salía de Jesús. Jesús es la fuerza victoriosa contra el mal. Contra todo aquello que oprime al ser humano. Le llevaron a todos los enfermos y poseídos. Todo el sufrimiento humano sobre Jesús. Ha venido para asumir nuestras cargas y pecados. Es la espalda grande y solidaria que nos dirá. Vengan a mí todos los tan cansados y agobiados. Y yo les aliviaré. Curó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios. El mal en todas sus dimensiones empieza a ser superado. La fuerza del Espíritu Santo es mayor que todos los demonios. Con Jesús el mal del mundo tiene que ser vencido. La enfermedad es una experiencia muy dura. Y muy dura hoy en todo el mundo. Todos sabemos lo terrible que es estar enfermos. Y con este virus que causa tanto daño y dolor. La respuesta y sentido es Jesús. Que sufre y comparte con nosotros el sufrimiento. Y que quiere restaurarnos y sanarnos. La jornada de la vida del Señor. Es modelo a la jornada diaria de cada uno de nosotros, discípulos suyos. Hay que pisar y tocar tierra. Levantar y servir a tantos hombres y mujeres que nos han dado ejemplo en este tiempo de pandemia. Dedicando a dar la vida. A tocar al enfermo. A levantarlo. A servirlo. Esa es la tarea nuestra también. Como Jesús levantar al hermano caído. Y levantar para poder servir. Nosotros y ellos, con Jesús, hacemos realidad el reino de Dios que ya está cerca. Como hemos dicho, se levantó a la madrugada a orar. Es allí donde Jesús saca fortaleza. Su Padre es su fortaleza. Todos te buscan. Hay que buscarle y seguirle a otros lugares para proclamar el evangelio. Sanando y expulsando todos los demonios con su palabra y con el poder de su espíritu. Haz, Señor, en mi vida, lo que hiciste a la suegra de Pedro. Tócame. Levántate y dame la fuerza y la capacidad de servirte a ti en los hermanos. Que una vez experimentada tu presencia en mi vida, mi corazón aprenda a ser compasivo y misericordioso. Que mi caminar por la vida imite tu ejemplo y el de tantos hermanos y hermanas que han comprometido que el evangelio se hace vida cuando se comparte la vida gastándola como tú por los demás. Esa es la palabra de vida para esta nueva semana. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor sea nuestra fortaleza. Que el Señor sea nuestra paz. A él le encomendamos la vida, la iglesia, nuestra patria y el acto ahora que estamos haciendo. Que vamos a hacerlo como cristianos conscientes y responsables y correctos ciudadanos. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Gracias. Gracias.